Le podés quitar la vida. Bueno, pasó con el chico Baez. Pero no importa si sos rugby, si sos futbolista, si sos albañil, si sos conductor de televisión. No lo tenés que hacer. ¿Entendés? A eso es a lo que voy. Y hay como una tendencia, porque después veíamos, después de lo que pasó con Baez, hubo otras peleas donde no eran rugby, sino eran personas comunes, y había una chica, le pateaba la cabeza a otra. Esa costumbre de patear la cabeza. Creo que tenemos que parar con eso, porque ahí... Esa agresión al límite, ¿no? Las peleas van a existir. Siempre trompadas van a existir. Siempre... Ya es como el ser humano, es así, de pelearse. Lamentablemente, sí. Es parte de su instinto. Ahora, ya el de patearle la cabeza, ya es gravísimo porque lo podés matar. Exacto, exacto. Y lo que dice la madre, ¿no? Casi me matan a mi hijo, dice Verónica. ¿Por qué ensañarse de esa manera? ¿Qué nos está pasando para eso, no? ¿Qué nos está pasando? Como sociedad. Exacto, exacto, exacto. El no respeto a la vida, ¿no? Porque antes veíamos el no respeto a la vida en otros extractos sociales. En otros estratos sociales. Estratos sociales donde más bajo, donde no hay mucha... Acá estamos hablando de gente de posición económica tranquila, muy buena posición económica. Fue en un country, ¿no? Fue en un country, ¿no? Reconocido. Entonces, ¿qué nos está pasando en general? ¿Qué nos está pasando? Muy bien, esperamos que, por supuesto, no vuelva a repetirse, ¿no? Esperemos eso. Que esa es la idea y lo que nos explicaron en la nota. Que por eso ellos quisieron tomar este estado público y hablar en cámara para que no se vuelva a repetir, ¿no? Sí, la verdad que vamos a tener que cuidarnos todos, ¿eh? Sí, sí. Mayor educación también en eso. También, ¿no? Vamos a tener que prestar más atención en la educación. Sí, y concientizar a los chicos de que eso no está bueno. Así es. Acá vemos de tema, Marce, vamos a relajarnos. Vamos con una... El ojo de la ciudad. Con un ojo de la ciudad. No hablemos más de cuarentena porque la cuarentena ya pasó. Ya terminó. Ya pasó, ya fue historia, queda para la historia. Me va a costar. Queda para cuando Luis Tortolo tenga 70, 80 años, 100 años como tiene Piti y cuente él cómo cubrió la cuarentena. Yo la verdad que estoy sorprendida por el estado de Piti Bertorello. Me lo crucé el martes, qué bien que está ese hombre, ¿eh? Y para todos los años que tiene, sí. Maravilloso, la verdad. Un saludo grande a Piti, ¿eh? Y ahora vamos a la próxima, el ojo de la ciudad con la cámara de Luisito Tortolo. En este caso es con Eduardo Pita. El arquitecto. Exactamente. Lo vemos. Bueno, acodados en el bar Héroes, iba a decir con el arquitecto Pita, pero me parece que da para decir con el escritor Pita. Eso es, eso es. ¿Un hijo? Un hijito. Dámelo a ver. ¿Cómo se te dio para escribir una novela histórica? ¿Cómo y por qué? El placer de ser un ávido lector de novelas históricas. Antiguamente, de chiquito le decían aventuras, libros de aventuras. Empecé con Sando Cana a los seis años. De Emilio Salgari. Y después seguí con los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Y así seguí con Humberto Eco. Con grandes escritores de todo el mundo. Españoles, sobre todo. Y bueno, dije... No conozco muchas novelas históricas argentinas. Algo tengo que desarrollar. Y en septiembre del año pasado dije, vamos, vamos a intentarlo. Soy, aparte me gusta mucho la historia. Y empecé a leer, empecé a buscar información. Tengo dos o tres libros de cabecera, principalmente José María Rosa. Toda la historia argentina. Y de otros autores, por supuesto. Y me decidí. Inventé un personaje imaginario que se llamaba Pancho Iníguez. ¿Con el Pancho buscaste que lo asocien con algún caudillo? No, 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 no. Un hombre que... Pancho me gustó siempre. Tuve varios perros míos llamados Pancho. Y uno de mis nietos es Francisco, alias Pancho. Bueno, y ubicame en el espacio-tiempo. Espacio-tiempo. 1806. Ahí empieza la historia. ¿Con qué empieza la historia? Con las invasiones inglesas. Pancho era un chico de 15 años. En Buenos Aires. Y quiere pelear. Quiere pelear contra los ingleses. Como sea. Y pelea. Buenos Aires en esa época era una ciudad pequeña. Carlos Paz creo que... Que tiene más habitantes que Buenos Aires en aquella época. Se conocían todos. Ahí, en la... La lucha contra los ingleses. Se hace amigo de Juan Manuel de Rosas. Y permanece amigo toda su vida. También lo conoce a... A Güemes. También que está... Que vino desde Salta a pelear acá. Y ahí se va desarrollando. La historia. Después vino las segundas invasiones inglesas. Después vino las luchas... Montoneras en Salta. Después vino... La guerra del ejército del norte. Todo por la independencia del río La Plata. San Martín. O sea, él conoció también a San Martín. Fue muy amigo del negro falucho. Ya de niño. Van a Chile. Participan. La independencia de Chile. Hasta que... Un buen día Rosas le ofrece... Un puesto. Por darle un nombre. Y con eso nuestro personaje viaja a otro continente. Y ahí se desarrolla sus aventuras también. En España, concretamente. Durante las guerras carlistas. En la guerra carlista era... Fernando VII. Contra su hermano Carlos. Y él participa también en todas esas luchas. Y todas estas novelas históricas tienen... Pasaje de ida a Netflix hoy en día. Imagínate... Así es. Imagínate que... Que esto termine en una... Ojalá. Dios te oiga. Bueno. Cuando uno escribe... En realidad está pensando... Se está haciendo la película. Claro. Se está haciendo la película. O sea, yo lo... Siempre lo... Yo inclusive veo una serie... Sobre todo de acción. Que son las que me gustan. Y me imagino que estoy escribiendo yo el libreto. Hasta a veces adivino qué es lo que va a venir. ¿No? Entonces... Es así. Es un... Es un guión de una película. Bueno. ¿Y dónde puede conseguir la gente este libro? En Carlos Paz. A partir de esta semana. Ya va a estar en las librerías de Carlos Paz. A partir del lunes. Ya vamos a empezar a distribuirlas. En Córdoba ya están. Todas las librerías de la peatonal de Córdoba. Ya lo están vendiendo el libro. La editorial... No es publicidad. La editorial del Boulevard. Aparte vamos a ayudar. Toda la gente que escribe el libro merece ser ayudada. Sí, sí, sí. Esta editorial... Espectacular. Me la recomendó la dueña de la librería siglo XXI. Hace ya unos cuantos meses. Lo fui a ver. Hicimos todo el acuerdo. Arreglamos y salió. Perfecto. Una edición espectacular. Tiene. De lujo. Este libro te lo vas a quedar vos para el sorteo. Previo. Léelo. Léelo antes. Previo lo tengo que leer. Sí, por supuesto. Ahora el que gane el concurso tiene que aceptar que el libro ya está leído. Claro. Y leído por Luis Torto. Es que no es poca cosa. Sí, inclusive se lo dediqué al ganador del sorteo. Está dedicado. Muy bien. Bueno, que tengas suerte con la venta de este libro. Con el próximo. Muchas gracias. De haber arrancado el segundo. Hace una semana me presenté un concurso. ¿Es otro tema o sigue en saga esto? Va a seguir la saga. Pero ahora, en un mes escribí una novela corta. Porque me invitaron de Cultura de Carlos Paz al concurso que se hizo. Terminó la semana pasada. Así que me invitaron y dije, bueno, me pongo a escribir rápido. Me lo dijeron el primero de noviembre. Y el 23 de noviembre estaba entregando la novela. Que no tiene nada que ver con esto. Tiene nada que ver con mi historia. El título de mi novela. No lo puedo decir porque realmente soy anónimo. ¿Es cierto? Pero tiene que ver con mi otra profesión que es ser locutor. Tengo un programa de tango. Radio Todas las Voces. Y vinculado con esa radio salió otro tema de un personaje muy original. Gitano español. Y cuento todas sus aventuras. A través de haberlo conocido a través de la radio. Bueno, arquitecto. Gracias por el libro. Éxitos. Gracias. Y si sale lo de Netflix y necesitan un camarógrafo, cuenten con él. Ahí está. No, filmamos acá en Carlos Paz. Ahí está. No filmamos en Carlos Paz. En el escenario natural. Gracias, Luis. Por favor. Bien. Momento de ganadores del gordo de Navidad, Sofía. Estamos hablando acá, contándole a Sofía cómo funciona esta locura. Porque estamos viendo en las fracciones que nunca le prestamos atención a la locura.